Este tema lo toqué brevemente en un vídeo anterior y he querido ahondar aún más en él. Lo que he encontrado es para, como poco, reflexionar y sopesar en lo que nos rodea, en lo que dirige y en lo que mueve los hilos de las altas esferas. En el vídeo de hoy hablaré de lo que organiza y compone las tramas. Os pido que lleguéis hasta el final del vídeo, donde explico casos muy turbios sucedidos en nuestro país, concretamente en la provincia de Valencia. Si buscas Sinagoga de Satán, te dice que explora la historia del... Y su desarrollo, ahondando en la práctica de la... Los aquelarres, la magia y las misas negras. Pero, si profundizas aún más en la búsqueda, que en la actualidad tampoco es fácil de hallar respuestas, pero con empeño y mi inquietud sobre este tema, he topado con las respuestas. Respuestas sobre quienes la componen y quienes están detrás, entre otras cosas. Llegados a este punto, quiero manifestar que este tema es informativo y que todo está documentado. Para nada, mi propósito es crear odio o rencor hacia este credo. Dicho esto, sigamos. La Sinagoga de... Era una pieza indispensable para los talmúdicos. Concretamente, los... Con origen en España. Compuesta por grupos. Con el arqueotipo. Los cuales siempre han practicado cultos a seres demoníacos. Estos no tienen nada que ver con los... De Judea. Esta orden cree que están al mando del mundo. Y no es para menos. Y es que, concretamente, la familia noble francesa. Siguen teniendo el liderazgo. Y... Es un agente de esta orden. Antes de seguir con este tema, quiero deciros que en este vídeo, También hablaré de las tramas y conspiraciones que desencadenaron en delitos con... En los años 90 en España. Todos los otros grandes poderes que conocemos, Como los grandes bancos y multinacionales, les pertenece. Desde siempre, se han ido infiltrando en toda clase de poder. Como en antiguas monarquías... O aristocracias. En cualquier grupo que tenga poder, introducen a su gente. Esto ha sido, si siempre, de donde les viene tanto poder. Su poder, se remonta a la Babilonia. Una de las muchas evidencias de esto, es la ciudad turca, Golbek-Tepé. De muy avanzada tecnología, para la época que era. Se dice que esto era gracias a las invasiones indoeuropeas, expuestas por el masón Zacarías Sitchin. Los babilonios adoraban a Bal, un ser con cuernos, que muchas veces estaba representado en una estatua de piedra, con fuego, al que le arrojaban niños. Esta orden se centraba en los niños, ya que tomándolos, destrozaba y acababan con el futuro de los pueblos elegidos. Llegaron a crear, a nivel europeo, la Black Nobility, la nobleza negra, extendiéndose hasta el linaje Windsor, siendo un linaje anglosajón, no británico, ya que estos acabaron con los monárquicos originales. Con estos datos, se puede intuir de donde les viene la adoración por. Y si, todos estos, que están al mando del mundo, supuestamente, también están dentro de las administraciones públicas y judiciales, y a su vez, son... Con el único fin, de que se normalice el crimen piramidal. Examinemos el tema de las administraciones judiciales en España, cuando se denuncia una trama de... Estas administraciones se encargan de cerrar muy rápido estos casos, con lo que conocemos como las versiones oficiales. Aquí tenemos casos como el del Bar España y Alcácer, entre otros. Quiero citar al escritor español, Gustavo Adolfo Becker, que en su obra, Leyendas, cartas desde mi celda, habla abiertamente de que los... Tenían fama de hacer desaparecer a niños. Como en el libro La Ilustre de Generación, que también hablé en el vídeo que he nombrado al principio, escrito por la duquesa de Medina Sidonia, nos habla del control mental, usado al principio para controlar. Estos mismos te engañan, diciendo que te van a llevar a una fiesta privada, o a un cumpleaños, cuando en realidad, te están llevando a una macabra ceremonia, en la que los adeptos llegan a... A una niña o niño de muy corta edad. Sin ir más lejos, el incidente de la pequeña de tres años, Lucía Vivar, ocurrido el 11 de septiembre del 2023, desapareció de un lugar y apareció a siete kilómetros. La fecha debía coincidir con el eclipse, para llevar a cabo el ritual El Gran Clímax, que para ellos es el cambio a una nueva era. Actualmente en España, más de 30.000, aunque hay quien afirma que son más de 50.000, celebran esta fiesta, más conocida como Yom Kippur. Hablemos ahora de las tramas y conspiraciones que desencadenaron en delitos de los años 90 en España. Con un sistema presuntamente de corrupción generalizado, y el encubrimiento, por parte de diversas instituciones, de las redes y... ¿Qué hay en el Levante? Esto se ha destapado por la denuncia de la ONG Centrocénic, que defiende los derechos internacionales. Lo denunció al Tribunal de la Haya, para que al menos se intente investigar y se dé voz a las... Sobre estos casos, ya hubieron diligencias previas en el juzgado de instrucción número 2 de Vinaros, en Valencia. Muchas de estas denuncias fueron tapadas y hasta desmentidas. Seguramente os suenen estos sitios, la Masiamas de Coll y el Centro de Menores, Weissmaestrat. Hablemos de ellos. Mamencausa, amiga de toda la vida de dos de las muchas víctimas que hubieron en estos lugares, incluyendo el Bar España, declaró abiertamente que estos sitios estaban muy bien conectados entre ellos, afirmando que se trataba de una... que se dedicaba a todo tipo de delitos con... como las... con niños, a las sustancias ilícitas, entre otras. Esta mujer nombra y da voz a los hermanos Domingo y Miguel Ángel, Maura Ferreras, de Castellón de la Plana, y víctimas de... en la residencia Weissmaestrat, cuando eran más pequeños, después de denunciar lo que le hicieron en el juzgado de instrucción número 2 de Binaros, sin previo aviso, fueron metidos en prisión. También hace alusión a que detrás de todo esto hay una mano negra, pero va más allá, diciendo quién es. Se trata de la jueza, fundamental en esta trama, que presuntamente falsifica documentos, quien decide a quién se quita o no del medio. Es la primera que acude cuando se haya un cuerpo, y es la que habla con la prensa. Mamen nombra sin ningún reparo a la enfermera Alicia Martínez, y explica que cuando... de los menores, era quien los curaba, cosiendo los desgarros que les hacían, y que esta enfermera llegó el día en que quiso salir de esta trama, aludiendo a que todo aquello era ya demasiado fuerte, y que ya no lo podía aguantar más. La enfermera estaba en pareja con un juez, también metido en la trama, y junto a la jueza, presuntamente decidieron quitarla de en medio. El coche de la enfermera apareció en Binaros, y la enfermera apareció en la playa de Peñíscola. En aquel entonces, se dijo que habiéndose lanzado al mar en Binaros, era imposible que apareciera en Peñíscola. En internet, la página de Espertares, en comentarios, salen varias personas que quisieron salir de esta trama. Concretamente, en esta página es donde Mamen, se enteró del fallecimiento de sus amigos, ocurrido en el año 1999. En el periódico El País, entre otros, salió la noticia de que en junio de 1999, tres miembros de una misma familia, un matrimonio y su hijo de 14 años, fueron encontrados en el interior de su chalet, en una urbanización apartada y en la montaña, de entre Benicarlo y Peñíscola. Los cuerpos presentaban mordeduras de tres perros, que pertenecían a la familia, aunque la investigación descartó que fallecieran por las mordeduras. La noticia decía que se sospechaba de que el marido, Manolo Flos, acabó con la mujer y el hijo, y después se... La encargada de la investigación, la anterior citada jueza, decretó el silencio de sumario, quedando sin versión oficial de los hechos, de que la vivienda se encontró con la puerta principal abierta, y que faltaba uno de los dos vehículos del matrimonio. Los responsables de la investigación, sostenían que los tres perros, mordieron los cuerpos de sus amos, llegando a... los cuerpos, y arrancar la cabeza del niño. Por orden de la jueza, los canes fueron rápidamente sacrificados. En la licencia de sepultura, describe que hay seis dedos del matrimonio. La diligencia previa, 776-97, tiene fecha del 30 de agosto, cuando los hechos tuvieron lugar en junio. ¿Fue casualidad que el 30 de agosto, enterrasen los seis dedos? No me quedé con la versión oficial de este caso, y ahundé aún más en quienes eran el matrimonio, ¿y si tenía algo que ver su chalet? Y bingo, tela con lo que me topé. El marido era bombero forestal. Un día, mientras iba en helicóptero, vio algo que no tenía que ver, por lo que esta trama lo introdujo a la fuerza, a su red, ¿y cómo lo hicieron? Haciéndole guardar en su chalet unas placas de... Era el año 1998. En España se usaba la peseta, pues estas placas eran de euros, los cuales hasta el año 2000 no llegaron a España. Aunque esto no fue todo. En un escondite del jardín, estaban escondidas las placas, y miles de euros. Recalco, aún no habían salido al mercado. Un guardia civil fue llamado para ir al chalet, cuando hallaron los cuerpos. Este hombre describió la terrible escena con la que se encontró. El niño de 14 años, sin vida, en el jardín, con la cabeza separada. El marido, sin vida, en el sofá. Por la espalda, la mujer atada de pies y manos, a la cama en forma de cruz, y en la frente. Este hombre también dijo que fue la famosa jueza del juzgado de instrucción número 2 de Vinaros, quien fue para el levantamiento de los cuerpos. Además, se presentó el enterrador de Peñíscola, que también era policía local. ¡Gracias!